Sonic, ¿crees que soy una carga? ¿Pero cómo me sales con esas cosas tú ahora? Siempre que hay un problema yo huyo o me quedo de brazos cruzados. Tú siempre me estás rescatando y lo único que yo hago es seguirte. ¿Eh? ¿Quién impidió que Edman volara Station Square? ¿Eh? ¿Y quién me liberó y evitó que cayera en la trampa de los mortíferos seis? Yo soy muy inconsistente. Tío, tranquilo. Tienes el cerebro de Edman. Mi velocidad. Y puedes volar con el trasero. No pasa nada si necesitas un poco de ayuda. Nos vamos haciendo mayores. ¿Desde cuándo eres tan comprensivo? Tengo mis momentos. ¡Eh, Tails! ¿Te sientes mejor? Sí. Todo esto ha hecho que vea las cosas de otra manera. Cuando todo esto acabe, quiero pasar un poco de tiempo a solas. No puedo alcanzar todo mi potencial. Sigo dependiendo de ti. Sí, no te importa. Eres libre de hacer lo que quieras. Creo que estás creciendo más rápido de lo que esperaba. ¿Demasiado rápido para ti? Bueno, tampoco te pases. Me va a costar acostumbrarme. Pero me alegro mucho por ti, compañero. ¡Qué bonita amistad! Una familia formada por el amor, no por la genética. Es lo que deseo. Ojalá no los hubiera conocido. Era mucho más fácil aceptar el futuro cuando eran meros enemigos.